¡Suscríbete al canal! 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 En el post número 5 tenemos a Round 1. A diferencia de Frontline, este es bastante más confuso, además de los saltos medianamente justos. Ojo, estoy hablando en un entorno principiante, no me malentiendan, y también hablo bajo mi experiencia hace 4 años aproximadamente. Luego sigue la nave, que, de nuevo digo, me costó bastante mantener el control de la misma y me tornaba incómoda. Y la parte final es un Frontline, nada complicado. Así que como no, posición bien merecida. En el post número 4 tenemos a Monster Dane Soft. Un nivel más dinámico que los anteriores mencionados, con toques y saltos más precisos, además de tener una de las características partes de memoria. Si a esto se le puede llamar memoria. De igual manera, para los principiantes no es tan sencillo que digamos, salvo la parte final que ese web es como subir el primer escalón. Por eso lo pongo en este lugar. Así que como no, posición bien merecida. En el post número 3 tenemos a Gears. Un nivel que en su inicio torna sencillo, un poco incómodo para principiantes, pero no más que eso. Pero ya, en la parte final cambia todo. Con una entrada no tan linda y una parte de memoria, no tanto de memoria, pero aunque tenga indicaciones, sigue siendo imprevisto. Y manejar la nave no es nada sencillo si recién le estás agarrando el truco a este vehículo. Por el contrario, es bastante incómoda. Así que como no, posición bien merecida. En el post número 2 tenemos a Space Pirates. Nivel completamente de UFO. Así como lo escuchas. Uno de mis favoritos por la song, decoración y también su ambientación. Quizás el inicio no sea tan complicado que digamos, pero a la mitad del nivel ya te meten estructuras juntas y partes de memoria al final. Recuerdo cuando perdía repetidamente en esas partes, quizás por la inexperiencia en ese entonces. Por la experiencia que tuve, lo coloco en este lugar. Así que sí, como no, posición bien merecida. Y en el post número 1 y medalla de oro tenemos a Striker. Y con muchísima diferencia, la verdad. Este es el único nivel que tiene portal espejo. Uno, saltos justos, incluyendo salto de 3. Dos, transiciones un poco feas. Y seguido de eso, con algo de similitud, partes imprevistas. Somando que al final te meten un salto triple medio feo. Sin duda, una mala experiencia para los que recién están iniciando en este juego. Así que sí, como no, posición bien, pero bien merecida. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, que les haya interesado, que ese es el objetivo principal de todos los videos que subo. Obviamente no serán todos top de niveles oficiales, ya que sería un poquito cansador. Gracias por entrar. Y sí, sin nada más que decir, nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego amigos, bye bye. Bye.